Ya han pasado 57 años desde que se estrenó La Isla de Gilligan. Seguro recuerdas una popular serie de los años 70 que narraba la historia del capitán del SS Minnow. Su ayudante y 5 pasajeros que emprenden un tour de 3 horas. En medio del paseo cae una fuerte tormenta. El barco se accidenta en medio del océano pacífico y las 7 personas terminan varadas en una isla de Hawái. Tratarán de hacer lo posible para poder irse de ella. Pero mientras no lo logren, tendrán que vivir todos juntos en esa isla hasta que llegue el milagro. En La Máquina del Tiempo te mostraremos cómo luce el elenco de La Isla de Gilligan en 2021. Bob Denver Conocido en la serie como Gilligan, en la serie es uno de los personajes principales. Es un amigo cercano del Skipper y primer oficial a bordo del SS Minnow. Su personalidad puede ser etiquetada como divertida, sensible, torpe, tonta, de una manera divertida y asustada. Debido a que a lo largo de la serie siempre está haciendo cosas torpes y divertidas. Pero no es bastante considerado y amable. Lamentablemente nos dejó el 2 de septiembre de 2005 y así lucía a los 70 años de edad. Alan Hale Jr. Conocido en la serie como Capitán Jonas Gromby. En la serie es uno de los personajes principales, generalmente llamado Skipper. Es el capitán del SS Minnow, un pequeño bote de excursión que desembarca en la isla desierta. En el fondo es una persona afable y de buen corazón. Se apresura a hacerse cargo y tomar el mando de cualquier situación que se presente. Lamentablemente nos dejó el 2 de enero de 1990. Y así lucía a los 68 años de edad. Dawn Wells Conocida en la serie como Mary Ann, en la serie es una niña de Winfield, Kansas, que quedó varada en la isla junto con los otros 6 náufragos. Tiene una personalidad agradable, alegre, adorable y sensible. A lo largo de la serie se demuestra que ella cocina con más frecuencia y probablemente todos prefieren su cocina a la de cualquier otra persona. Mary Ann es la más sensata de todas las mujeres de la isla. Lamentablemente nos dejó el 30 de diciembre de 2020. Y así lucía a los 82 años de edad. Tina Lewis Conocida en la serie como Ginger Grant. En la serie es la clásica actriz estrella de cine de Hollywood. Recita constantemente líneas de sus viejas películas. A veces se veía a Ginger ayudando al profesor con sus experimentos, vestida con una bata de laboratorio y gafas. También era muy amiga de Mary Ann. Así es como luce actualmente a los 87 años de edad. Russell Johnson Conocido en la serie como Profesor Roy Hinckley. En la serie es uno de los 7 náufragos. Profesor de ciencias de secundaria. Su función principal fue idear muchas formas para que los náufragos vivieran más cómodamente en la isla. El profesor fue retratado como el personaje más neutral y sensato. Pero lo general mostraba más paciencia con Gilligan que los otros náufragos. Y a menudo se le pedía que resolviera disputas. Lamentablemente nos dejó el 16 de enero de 2014. Y así lucía a los 89 años de edad. Conocida en la serie como Mrs. Lovey Howell. En la serie era una socialita rica y consentida. Casada con Turston Howell III. Aunque consentida y preocupada por el estatus social. La señora Howell también fue amable y se preocupó genuinamente por el bienestar de sus compañeros náufragos. Con frecuencia sirvió como una especie de figura materna para las dos mujeres náufragas más jóvenes, Ginger y Mary Ann, ofreciendo consejos. Lamentablemente nos dejó el 10 de abril de 1991. Y así lucía a los 90 años de edad. Jim Baggins Conocido en la serie como Turston Howell III. En la serie es el director de Howell Industries y un excelente hombre de negocios. Lo que lo ha convertido en multimillonario. El señor Howell no estaba acostumbrado al trabajo físico, que a menudo obligaba a los otros náufragos a trabajar más duro mientras el señor Howell se sentaba en una silla de jardín y miraba. Lamentablemente nos dejó el 3 de julio de 1989. Y así lucía a los 76 años de edad. Shasha Gabor Conocida en la serie como Erika Tiffany Smith. En la serie es una conocida de la alta sociedad del Lobby Howell, que aterriza en la isla. Skipper se enamora de ella. Desafortunadamente, Erika se sentía atraída por el profesor, un sentimiento que no comparte exactamente. Lamentablemente nos dejó el 18 de diciembre de 2016. Y así lucía a los 99 años de edad. Vito Scotti Conocido en la serie como Dr. Boris Balenkov. En la serie es un científico loco excéntrico que vive en un castillo en una isla cerca de los náufragos. Sus únicos compañeros son su sirviente Igor y su loro mascota, Timothy. Balenkov ha intentado dos veces involucrar a los náufragos en sus locos planes y experimentos. Lamentablemente nos dejó el 5 de junio de 1996 y así lucía a los 78 años de edad. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.